La gimnasta Samantha Cerio sufrió una terrible lesión al fracturarse las dos piernas cuando intentaba un doble salto mortal en Baton Rouge, Louisiana. La estadounidense de 22 años realizaba una prueba universitaria cuando tuvo una mala caída en la que sus piernas se doblaron hacia atrás. La fuerte lesión obligó a la joven a retirarse del deporte. La propia gimnasta informó sobre su retiro a través de su cuenta en Twitter. El viernes fue mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en la que la gimnasia me ha convertido, aseguró. Explicó que la disciplina le enseñó el trabajo duro, la humildad, integridad y la dedicación y lamentó la trágica manera en la que dejó el deporte. Puede que no haya terminado de la forma en que lo había planeado, pero nada sale como estaba planeado, añadió. Jeff Grava, entrenador de gimnasia de Auburn informó que Samantha se dislocó las dos rodillas además de presentar múltiples ligamentos desgarrados. En un comunicado explicó que el cirujano ortopédico James Andreu se encargaría de la cirugía de Sam. Quería agradecer a todos los que me han enviado mensajes alentadores. Realmente aprecio todo el apoyo y las oraciones que he recibido, escribió la joven en otro mensaje. La pobre muchacha, lo importante es que está bien atendida y ha tomado de manera positiva su salida del deporte. ¡Gracias!